Si yo pudiera tenerte en mis brazos, Jimena Si coincidieras en compartir la vida nueva Que no puedo a tu boca olvidar De la tormenta, de los sueños, al despertar Por ti sería Quimera, buen de mago lo que sea Sería tu paz, tu condena Y haz de mí lo que quieras Pues no puedo a tus ojos olvidar Y quisiera ofrecerte algo más Y haz de mí lo que quieras Pues es tuyo, mi corazón Lo que deseas es tuyo, el corazón y yo Y si acaso así fuera, quiero que sepas, Jimena Prometer luna y estrellas Sería lo último que hiciera Sería lo último que hiciera Ya le buscó un millón de piezas Para mi rompecabezas Y no puedo, mi amor Y no puedo no dejarte de adorar Y quisiera ofrecerte algo más Y es de mí lo que quieras Pues es tuyo, mi corazón Es tuyo, mi corazón Soy tuyo, Jimena, mi amor Y no puedo, mi corazón